Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Aquí Christian, aquí estamos de vuelta con el capítulo 15 de Far Cry 4 Y estamos donde lo habíamos dejado, al lado de donde lo habíamos dejado, me ha cargado aquí Nos ha dejado al lado de Yogi Y bueno, si recordáis en el capítulo anterior habíamos conocido Sangri-La por primera vez Habíamos desbloqueado ya las misiones de Sangri-La, si no me equivoco, aquí están Son estas, muy interesantes, una zona bastante chula, muy guapa, ¿no? Y bueno, ahora lo que vamos a hacer, ya que estamos aquí, gente, vamos a continuar con Yogi Luego probablemente, dependiendo de donde quedemos, seguramente continuamos con misiones principales Hay que avanzar un poquitito y llevamos un 25% de la historia, me parece Así que bueno, vamos a continuar, ¿vale? Vamos a hablar con Yogi Y con el amigo... A ver, esto lo teníamos... Un momentito, gente Teníamos el tema de las granaditas Que sí, me lo habíais comentado que era con la F Ahí está, adhesivas o no adhesivas, vale Perfecto Vale Pues... Adhesivos desactivados Perdón ¿Qué haces metiéndote un pinchín, Cristian? Por Dios Ah, vale Ah, vale, vale, ok, perdón Venga, pues nada, vamos aquí ¿Ves? Funciona Lo veía a través de las paredes ¿Qué dices? Y una mierda, solo oíste sus pasos No, 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 no Soy sordo de un oído, ¿recuerdas a Opaulo? Cierto, el trombonista El trombonista manco Pero ahora que Jay está aquí, ¿puede zanjar nuestra pequeña discusión? Claro que puede Pero es un invitado, así que comportémonos Este es mandanga fina Lo llamamos peta ocular Puedes ver a través de las puertas de la percepción Claro, necesitarás una ayudita para que te suba bien ¿Otra vez? ¿Pero qué es esto? ¿Esta gente me va a... vamos a acabar... Vamos a acabar jonkos, ¿no, gente? Vale, a ver a dónde vamos ahora o qué pasa Porque igual continuamos Porque esto... con esto fue el tema de sangre ¿Qué? ¿Dónde me han dejado, gente? ¿Había un murciélago ahí ahora, mano derecha? ¿O qué era eso? Se me han quedado marcados los enemigos porque te mueve la poti Pero me han dejado aquí La madre que los parió, gente Esta remesa debería derribar los muros de tu percepción Tu discernimiento se ampliará Y te dará nuevos niveles de conciencia y unión cósmica espiritual con el mundo a tu alrededor No luches contra ello Un mal viaje es poco deseable Esta dosis será suficiente hasta que encuentres nuestra ubicación, Reggie Cabrones, tío Me la han liado pero parda, gente ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo salgo yo de aquí? Si tenemos aquí un oso, tío La luz apágala No, no No tienes una piedra, loco Le di a la T pensando que Pensando Se me fue la pinza con el Vemos colores, tío Cuidado con el oso Cuidado con el oso Iba a coger eso Pero mejor no lo cojo, ¿verdad, gente? Hostia, otro oso ahí Ay, Dios mío, de mi vida No sé, gente, pero ¿Por dónde tengo que marchar de aquí? ¿Eh? Pero No, me cago en la madre que Sube aquí, Cristian ¿Por dónde tengo que irme, gente? Por allí, ¿no? Se va por allí, se va por allí Es por aquí, gente Es por aquí Joder, qué susto me ha pegado Aquí hay una hoja Vamos a leerla, gente Aquí hay munición Vamos a cogerla Durante la gran sequía Los monjes del monasterio Changhama O como sea Nombraron reencarnación De Kirá A una huérfana Pensando que sería La hija del loto Que traería las lluvias La huérfana tocó La primera campana De una torre sagrada Y al día siguiente Cayó un gran chaparrón Así que las campanas Repicaron Dos veces Para dar las gracias A los dioses Puede que los campaneros Hayan sido silenciados Por el hereje De Pegan Min Y su ejército De traidores Pero en un lugar Tranquilos como este Todavía podemos adorar A Kira Y a Banasur Pero que me deje Que me deje Que me deje vivir La mierda Mira este como se pone La luz Que cojones La madre loco Vale venga Al menos Eso es Eso es Vale al menos Tenemos esto Ciervos por todos los lados Tiene tu equipo Encuéntralos Vale si Me parece bien Pero Aquí hay fiesta De animales Por todos los lados No es por nada Vale a ver ¿Por donde podemos ir? ¿Por aquí? Si verdad Vamos por aquí Tranquilamente Aquí por allí Vamos a rodear Uy un leopardo Ahí eh Hostia Hola El leopardo de las nieves ¿No? ¿Lo cargo? No Voy a pasar de él Me va a ver Ah que si Ah no Que pasa de mi Mira que bien ¿Yo qué? ¿Reji sois vosotros? ¿Qué? Ah mierda Mira el gato ¿Qué me han dado estos tíos? ¿Quién soy? ¿A dónde voy en la vida? LOL A ver A ver Quietos Mira Tenemos un botequín Perfecto Tenemos cinco botequines A ver Eh Perfecto Vale No había mirado el mapa Tío Vuelto Tenemos más por aquí Eh gente Igual es ahí arriba O Aquí Vale Perfecto Rappiamos esto también Cartera casi llena Me parece bien Esto ni lo cojo Tengo que continuar por aquí Gente Karma subido Recompensa de karma Vale Mejor no ¿Verdad? ¿O sí? A ver Mapa Tengo que venir ahí O sea que igual me sale rentable Cogerme esto ¿No? Lo que pasa es que no sé si era buena idea ¿Eh? Vámonos para allá Venga Por ahí no Por aquí No Por aquí no Venga Por aquí vamos bien Gente Dinocerontes Cuidado ¿Eh? Un montón A ver A ver No 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 Corre Corre No 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 te choques Christian No te choques Cuidado eh Cuidado con los estos Que no sé dónde están Vale Se dieron la vuelta No me No me seguieron Mira este como lo dejaron Tío Míralos Qué locos Madre mía Madre de loco hermoso Qué dice Mira estos Mira estos Estos son míos Vale Es por aquí Gente Es por ahí Venga Vámonos Vaya 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 Misionaca Tío Más rara Falsos ídolos Pagan Mill Desea recordaros a todos Las actividades religiosas Que han sido declaradas Crímenes contra la corona Esto ya lo habíamos leído Si no me equivoco A ver Míralos Lol Eh No 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 Cuidado Cuidado Qué pasa con los rinocerontes Gente A ver un segundo Ahora me mandan a otro lado Uff Tenemos que coger coche Este lo podemos coger Venga Vamos en él A ver Por aquí Para abajo Puede ser Venga No vuelques Eso es Venga Vámonos Conducción automática Activada Venga Vamos para allá Gente Cuidado con estos Eh Osos pegándose Mira los osos Qué guapo Pues nada Tranquilamente Vaya Los colorines Eh Osete Si te metes Si te metes en medio Te atropeas Eh Eh Ah Joder Qué susto Es aquí Es aquí Quiera Para 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 Ya valió Veo a todo el mundo Esto no es la Esta que me tomé Sino otra cosa Es que Llevo un pedal Guapo A ver Por aquí Amigo O Nanshiva Nanshiva Ha venido Desde lejos En busca De respuestas Respuestas Que podemos darle Míralos Qué hacéis Chavales Ahora vais a Desaparecer No No tío No tío Pincha Cuidado Me da igual Me aviéntalo ¿No? ¿Detrás? ¿Quién? Muérete Tío Muérete Oso Muérete Mira esto Vale Aquí no hay más Venga Joder Y queda otro oso ¿Eh? Voy a cogerle la piel Que osos tenemos Hemos matado pocos Me parece La piel de oso Cebos Este también murió No sé cómo Bueno Venga Vale Está bien Lo mataría sin querer Bueno sin querer no Queriendo fijo Vale Voy a coger Bueno darle la campanita A esta Correcto Dibutos adecuados Diez Nos darán una recompensa Por esto Imagino Vale Perfecto Vale Y aquí arriba Habrá algo No me dejan subir ¿No? Parece que no Vale Tenemos que ir hacia allí Un momentito ¿A qué distancia está? Bueno Lo tenemos ahí cerca Karma Subido Vale Venga ¿Qué? Locurón ¿Eh? Qué locurón Tío Hola Cervatillos Tenemos que ir hacia allí Vale Es aquí al lado Hay una cueva aquí Eso está claro ¿No? Y una carta Vale Abajo se ha dicho Abajo se ha dicho Bueno Me puede valer ¿No? Vale Pues hay que entrar ahí dentro Sí o sí Vamos para dentro ¿Qué es esto? ¿Qué zona es esta tío? No recuerdo haber hecho eso Desgraciadamente yo sí ¡Ay Dios! ¿Cómo hiciste? ¿Y eso cómo? Dios mío Es peor de lo que lo recordaba Ah Y solo van 30 segundos Empeora Hostia Vaya veo que mi brebaje te hizo efecto Nuestro brebaje Nuestro, correcto Me drogasteis Te ofrecimos y aceptaste Exacto Y aún estás de una pieza No ha pasado nada Además ya tienes la receta Eso Y puedes beneficiarte de sus efectos Siempre que quieras Como un superpoder Eso Y tenemos muchas más cosas parecidas Vuelve a vernos la próxima vez Que quieras un viaje ¿Vale? Hasta entonces Procedemos Bueno, entonces ¿Qué? ¿Estos qué? ¿Me llevan por el camino de la droga? ¿O cómo es esto? A ver ¿Cuántas misiones me van a dar estos? Sí, perdido y confuso Normal, normal Me gustaría entrar a coger la carta Se han desbloqueado mejoras De duración de jeringuías de caza En el menú de habilidades Vale, pero Por aquí tiene que haber algo Algo ¿A que sí? No puede ser A ver Aquí saltamos Perfecto Claro Tiene que estar por aquí Eso es Me queda una más Vale Bueno, pues con esto podemos bajar Y ya Continuar ¿No, gente? Venga, vamos al lío Bajo, se ha dicho Ahí Nos soltamos ¿Dónde estoy? Vale, perfecto Bueno, pues esto está rapiñado ¿Qué tenemos aquí? D-C-C-A Informe diario Doctores de corazones abiertos Informe diario Me acabo de encontrar un tipo de hongo Un tipo de hongo peculiar Que parece crecer solo en la zona de los campos de Roti Del campo de Roti Más específicamente en una cueva al sur del cruce Hacia Chaljama o Hama Los lugareños dicen que un dummy local los usa para rituales de brujería El análisis de los componentes químicos de los hongos no ha revelado ingredientes activos Más allá de un alucinógeno suave que provoca euforia Dificultades motoras y enrojecimiento ocasional de los ojos Doctor N. Nayar O Nahar, vale Hola, estoy al otro lado Cojones, que estoy al otro lado Me cago en todo, tío Sube para ahí Vámonos Venga que tú puedes, Cristian Sal, sal del bug Ánimo Ánimo que tú sales Venga Ánimo Me cago en la mar, Serena Me cago en la concha Me cago en la mar, Serena, gente Me cago en... Pues nada, me han dejado trillado Vaya, en serio Me lo estás diciendo en serio, Ubisoft Me cago en la madre que te trajo, tío A ver Tengo una posibilidad De utilizar esto Y hacer que salga para el otro lado No, pero que me muera sí, ¿verdad? Me cago en... Todo lo que se maneja Que sale para abajo, gente No cae Explota, chiqui Muérete En serio Muérete No, 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 no No, no, pues nada No queremos que muera Ay, Dios mío, gente Reanudar Guardar Guardar y salir, ¿no? En fin Bueno Vamos a darle cañita Ah, como veis 25% 9 horas de juego Bueno Venga Vamos a darle cañita Joder, gente De verdad En serio Qué mala pata, tío O sea ¿Qué me pasa a mí con Ubisoft? Hostia Está nevando Que da gusto, tío Uf Está nevando Pero fuerte, gente No os imagináis Bueno De player, eh De player A de player Tenemos que ir A limpiar esa zona Quiero limpiarlas Antes de De que sea más fácil Pero claro Hay que intentar Hacerlo en sigilo Y demás cositas Bueno, ya veremos A ver Bueno, nosotros ya tenemos Nuestras cosas Lo que vamos a hacer Es reabastecer la munición Vamos a vender algo Un momentito Vale Vamos a vender Todo a esta Esta Furrela Pasa que, claro Vamos a tope, ¿no? Hay que ir a cazar También Hay que ir a cazar Esto lo compramos Esto lo tenemos todo Adhesivas Mira Tenemos este, gente Lo vamos a poner Ah, que tengo Puedo comprar ¿Cómo es esto? No lo entiendo Quiero decir Señor de desasueldo De rebelde a sueldo ¿Esto qué? Comprar todo ¿Para qué sirve? Lo compro porque Tengo mucho dinero Y aún así Pero no sé exactamente Ah, vale Estas son las señales Vale, correcto Bueno, en principio No sé Elefantes pintados De momento Elefantes pintados Poca cosa A ver un momentito Vamos a mirar el tema De la creación Porque ahora mismo Estoy un poquitillo Mira Eso lo hemos hecho Vale, perfecto Y esta Nos falta una de leopardo Para hacer la bolsa de munición Esta la voy a hacer, gente Mira Podemos hacerla con más Leopardo De las nieves Que tenemos tres Y aquí serían otros cuatro Munición pesada Explosivos Me da igual Mira Esta también Que tenemos ciervo Al final lo hacemos todo Gente, aquí De piel gruesa En cargo de estos Vale, perfecto Lo que tenemos es pistola La cartera que necesitamos Dinoceronte asiático Vale Pues hay que matarlo Y me habéis dicho Que era con una escopeta ¿Verdad? No sé Cómo será eso Bueno Ya veremos Vamos a continuar Continuemos pues Continuemos Continuemos Eh A ver un momentito Ahora cómo se quedó la cosa Quiero verlo Vamos a ir a Mita ¿Verdad? Sí, vamos a ir a Mita Vamos a ir a Mita Mira Tenemos aquí a Longinus Pues vamos a hacer a Longinus Primero Y luego ya en el siguiente capítulo Nos vamos a Mita ¿Vale, gente? Voy a ir desde aquí Que bueno Entre que carga y no Bueno Venga Vamos a Longinus Que nos había mandado Recordáis A Limaraya Esa misión estaba muy chula Y me gustaría A ver qué pasa A ver qué pasa Quería darte las gracias Aposté por ti En la arena de Nur Casi nadie más lo hizo Qué fe Y ahora que has ganado En fin La parienta va a tener Ese segundo Tuk 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 Que quería Ah, muy bien Me alegro Te cosí ahora mismo 60-40 Vamos para allá, gente Ah, bueno Ya nos la marcaba Pero venga Vale Por aquí no tenemos ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué? Pues dime Véamelo Bueno, bueno Gente No me digáis Cuando iba camino para ahí Había una Había una moto, ¿no? Había ahí un quad, gente Me cago en todo Y ha desaparecido Me has engañado La maña de Qué mamón Había aquí uno, tío Hombre, lo vi bien claro, tío Nada, pues ahora tenemos que ir a pata Por pararme Por ser tan bueno ¿Veis, gente? ¿Qué pasa por ser tan bueno? Tenemos que ir para allí No hay otra Así que bueno Vamos a ir De momento Ahí no vi ningún vehículo Por eso no Por cierto Yo he preparado esto O se prepara Ah Explosivos Estos activados Sí Vale, vale Si os pongo Bueno, no Mejor no Verdad Sí Ya quedan activados Vale Tenemos que ir por ahí arriba, tío ¿Qué es esto? Oh, perretes contra Jax Muy interesante esto Hola, hola, hola No, perretes no No son perretes No, 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 no Sale aquí, tío Sale aquí Sale aquí Saca la metraña Cristian Me comen Me comen los perros, tío Picho, picho Picho Creo que está la piel chunga, ¿no? Me parece Joder Sí, ¿no? Ah, piel de lobotilletaro Pues sí me dejan Oh, coño Pero bueno, me darían dos de la otra manera Vale O lo mejor es matarlos así Te dejas de complicaciones, tío Voy a ir a por el Jack, ¿eh? Voy a ir a por el Jack Porque seguramente necesitamos también piel de Jack Claro, con los explosivos Sí que no funciona Pero con las balas te dejan Bueno, igual depende el animal también Vale, vamos para allá Su madre Su madre Pensaba que eran perritos y eran lobos, tío Viste el Jack como me cago en todo, tío Pasa que ¿Estará bien la piel o cómo estará? También Igual está mal, ¿eh? O me dadnos Piel de Jack Solo me dio una Vale, bueno Y el otro Jack no sé a dónde fue Pero nosotros deberíamos de venir Eh, no lo sé ¿Esto qué? ¿Esta cueva, loco? Mira, tenemos otra carta Oh, mira Mira qué riquín esa carta Pues esa carta Nos viene fenomenal, gente Porque nos dan ahora una recompensa, creo ¿No? Debemos de tenerla En algún lado Venga ahí, venga ahí, venga ahí Venga ahí No, 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 no He salido por otro lado Entré por allí, creo Tengo que rodear Tengo que rodear No me queda otra El tigre detrás de los Jack A mí dejarme en paz, ¿eh? Ven aquí tú Vamos a ver si está el tigre por ahí Porque me lo voy a fundir No quiero que me moleste, tío Y es que seguramente me va a molestar Lo estoy viendo Bueno, nosotros seguimos por aquí Mira, ahí hay otro cadáver Por ahí hay otro cadáver Míralo, míralo ¡No! Revienta Puede valer Me llevo el tigre Vámonos de aquí Un camión, tío Un camión El camión Ha pasado para allá Ha pasado para allá Le tiraba una granahita más buena De estas ¿Qué es esto, tío? ¡No! Dejarme vivir, loco Pero tú también quieres Qué guapos los lobos, tío Vienen ahí con la cara Están muy bien hechos Además, me gusta como están hechos Deja de decir Bobadas Que te doy en la colleja Aquí gastando balas a muerte, gente Venga, toma por culo Vale, el Longinus está por aquí Ahí está, gente Vale, venga Hostia ¿Qué es eso? Ah, mira Es la fortaleza del este En la que habíamos intentado ¿Recordáis, no? Es esta, tío Qué grande La fortaleza de Depleur Vale Venga, vamos a hablar con Longinus O Longinus O como sea A ver A ver, ¿qué me das tú? Estoy preparando los sermones Son muchos sermones Entonces todos los hombres temerán Y declararán la obra de Dios Y considerarán sus hechos En cuanto a ti Hay otra oveja extraviada Encuéntrala Síguela Y tráeme lo que encuentres A ver Recompensa A ver, Longinus Esto Doscientos metros Vale Lo tenemos ahí al lado O sea, que nada Hay menos Nada hay menos Para allá que nos vamos Venga Elefantes Mis observadores Dicen que estás cerca De Barzacod Es la fortaleza De Depleur Sí Está muy bien defendida Ten cuidado Ah Ya, ya Mira este Pobrecillo ¿Cuántas veces has muerto tú? No, no, no Tranquilo Que no te voy a atropellar Tranquilo, tranquilo Ha muerto ya el pobre Tantas veces ya Arrollado Que ya ni se fía Venga Vamos para allá Se acerca el traficante Evita que te testen ¡Hostia! ¿Y qué tengo que hacer? Sí, tómate tu tiempo Como si no llevase nada de valor Creo que no era matarlo ¿Verdad, gente? Matarlo no, vale Quería asegurarme Tengo que seguirle Sí, vale, vale Es que me quede tan ahí Apijotado A moñado, tío Venga Vamos a ver Evita que te detecten Pero, vale Vamos a dejar que pase Mira, esto está hecho posta, tío Y nos metemos aquí En la... En la... Vale Eso es Sigue el traficante Vaya que vamos Mucho cuidado Eso sí ¿Qué han hecho? ¿El intercambio? Venga, vámonos Vamos, vamos ¿Cómo que demasiado lejos? Que voy en moto de agua Chaval Venga ¿Otra fortaleza? Ah, no Es la misma Qué guapo ir por el agua Que sí, gente Guapísimo, tío Muy chulo, muy chulo Qué divertido, tío Cuidado Lol, 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 lol Cuidado que la moto... Mata al traficante Esta es la mía Esta es la mía Vámonos Mata al traficante Traficante Ya no... Ya no... Ya no tienes nada que hacer, chiquillo No, no... No hay más Lo que sí voy a venir rápidamente Coño ¿Quién hay por ahí? Míralo Uy, maldito Maldito Que no te muevas así Ahí te he dado Ahí te he dado Que no, hombre Que no A ver, que aquí hay algo Un segundito, gente Eso es Vamos a darle Muy bien Once Perfecto Maravilloso Vale, continuamos Venga, hay que coger las droguillas Quizá, ¿no? A ver Nivel de karma Perfecto Os rapiño un poco, ¿no? Sí, vamos a rapiñar Eso un poco Aquí está la pico A ver, suelta para acá Mapas de lugares Con un 25% de descuento En tiendas Perfecto Ya está Y ahora nos manda A ir hacia ahí arriba Entrar en la cámara Vale Es ahí Vale, bueno Fácil Averiguadlo Hostia, cuidado Cuidado Mierda, mierda No, tío Le pasó En los huevetes Vale Cartelito 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 No pues Ah, dios Hostia Vale ¿Y estos? ¿De dónde han salido? Me gustaría saberlo Vale 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 o cale Vale, vale Venga Por ahí, no sé De momento Esto está hecho, ¿no? Más o menos Vale, venga Vamos para adentro A ver qué hay La puerta Entregar la droguilla Ah, no Hay alguien por aquí Oh, más diamantes ¿Dónde está el otro? Ah, ya te veo Vale Bueno, pues Vamos a arrepiñar un poquitín esto Y nos vamos Habrá que coger los diamantes Lógicamente Los diamantitos No Venga ya, tío Que te quiero farmear a ti Ahora sí, ¿no? ¿Eh? Y ahora mi arma Gracias Vale No, arma no, tío Que siempre me pasa lo mismo Con el arma, ¿eh, gente? Buscar ¡Hostia! ¿Y esto no lo puedo No me lo puedo llevar, el oro? Bueno, para qué lo quiero Si igual con Dos o tres lingotes de esos Ya no puedo Pesa, tío ¿Qué es esto? Vale, aquí lo tenemos Y nada más por aquí Ya está Diamante de sangre Huye con el diamante de sangre Esto se va a poner feo, gente ¿Dónde está lo que hay que coger por aquí? Quizás esté ahí arriba Y de alguna manera Bueno Vale Vámonos de aquí Ahora se va a liar, seguro No puedo salir Ah, hostia ¿Qué estoy haciendo? O sea, Christian Eso es lo que tenía que hacer Darle un poquitín Qué grande, tío A ver Siguiente ¿Está por aquí? Pues yo le he dado ahí No sé Vale Pues está hecho No tiene más Habilidades Sí, ahora ponemos algo Que tendríamos que poner alguna cosilla Cuidado, AJ Que te quemas AJ, loco ¿Qué pasó ahí? Vale, vale Eh, huir Huir de la zona y ya está ¿No? Tenemos que huir Simplemente Vale ¿Y por qué la zona es tan grande? Bueno, da igual Vamos por aquí, gente Por ejemplo Ya está Tenemos que volver para allí Vamos a ir en la moto Al punto de entrega 200 metros Venga, vamos en la moto para allá Vamos ahí Venga Que la deje muy Vámonos, vámonos Bueno, tenía ahí otra moto Vale, pues aquí es Más diamantes para amigo Longinus Gente, o Longinus Ahí te van Recompensa Misión completa Murri Bueno, pues en el siguiente capítulo Gente, nos vamos a ir A A la A A hablar con Amita Eh, sí Va a ser lo siguiente Tenemos un montón de zonas Aún por explorar Y demás cositas Ya sabéis Pero bueno Vamos a ir a lo que vamos a ir Y luego ya lo que nos da tiempo a explorar Y demás Porque bueno Vale Venga Pues nada más Lo dejamos aquí Gente, en el siguiente capítulo Continuamos, ¿vale? Espero que os haya gustado el capitulín Bastante interesante La verdad El tema de Yogi y Regi Es un poquitín No sé Es peculiar, ¿no? El tema de estos tíos No sé Me gusta Me gusta Además el juego, tío De verdad Me parece Una pasada, ¿eh? O sea, una pasada Gráficamente es impresionante Todo, además Es impresionante Aparte La de horas de diversión que tiene La jugabilidad es cojonuda No sé A mí realmente me parece un juegazo La verdad Está Bueno, supera Con creces al Farc 3 En todos los aspectos, tío Pero en todos En todos y cada uno de ellos ¿Qué pasó allí? ¿Saltó como el agua? No lo sé Nada más, gente Lo dejamos aquí Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima, gente ¡Gracias!